Hola a todos, aquí Killar con un nuevo video. El día de hoy pasaremos a otro top de tipos de monstruos. Bueno, más bien, diseños. Ya saben las reglas. En este top solo pongo a los monstruos en cuestión de cuánto me gusta su diseño. No tienen nada que ver su utilidad, la historia, si es que tienen, nada de eso importa, solo su apariencia. Aunque bueno, no voy a mentirles. Algunas veces, algunos puestos están porque me gusta la historia de esos monstruos. O su inspiración. En fin, ya conocen las reglas, así que no hay necesidad de explicarse mucho. Muy bien, hoy veremos uno de los tipos más olvidados de Konami. Uno que recién está regresando. El cual es el tipo insecto. Un tipo que tiene bastantes fans realmente, que quería que le sacaran soporte. Así que bueno, justamente como hay más cartas insecto ahora, veremos esto. Antes de comenzar, les recuerdo, servidor de Discord, no se olviden, únanse. Hacemos eventos, hacemos actividades, y pues es un buen sitio. Yo les recomiendo que se unan. Así que bueno, una vez dicho esto, veamos a los que para mí son los mejores monstruos insecto. Y... ¡Comencemos! En el décimo puesto tenemos un monstruo bastante interesante. Uno que no esperaba su existencia. El cual es... Perfect Greg Insect. Una versión combinada de la reina insecto y la gran polilla definitiva. Es interesante el cómo lo han hecho. Literalmente tiene partes de la reina insecto en el cuerpo de la gran polilla. Viéndose bastante imponente. O sea, es un insecto gigante, recordemos esto. Se ve tan bien. O sea, combinó lo mejor de ambos insectos clásicos. Haciéndolos geniales realmente. Me gustan mucho todos los detalles que tiene. Las alas. Los colores y combinaciones que hace en sus escamas. La coraza que tiene que se levanta como la de la reina insecto. El rostro. Si vienes desde la gran polilla, es mucho más intimidante. También combina rasgos de escarabajo y todo. Es genial. Me gusta mucho esta carta. En algún momento me haré un deck de él. Así que bueno. Puesto 10. Para Perfect Great Insect. El puesto 9. Es para un monstruo Link. No muy usado realmente. Solamente se usa un poco en los decks insectos. El cual es. Insect Shinobi Sagakuremino. Esta carta representa muy bien lo que es un insecto ninja. Es que se ve muy bien. Aún con esta cabeza y su diseño. Realmente tranquilamente puede pasar desapercibido. Las alas transparentes que tiene. Que simulan cuchillas. También la forma humanoide. Pero sin dejar de ser completamente insecto. Su cabeza. Pues. Me parece curiosa. Es un insecto de cabeza grande. Pero. Se ve bien. Y pues. En sí. Que se basara en. Que se basara un poco en una mantis. Hace que tenga muchísimo sentido su labor de ninja. Ya que bueno. Las mantis suelen camuflarse muy bien. Para mí. Se ve muy bien realmente. No puedo decir nada malo de esta carta. Así que. Puesto 9. Para el insecto Shinobi. El puesto 8. Pertenece a Battle Wasp Hama. De Conquering Bow. Este para mí es el mejor diseño que tienen los Battle Wasp. Un insecto humanoide. Guerrero. Arquero. Algo poco visto en las cartas de Yu-Gi-Oh. Ya que normalmente suelen ser espadachines. O paladines. En fin. Hama me parece. Uno muy basado en las figuras. De insectos humanoides japoneses. Ya sea Kamen Riders. O cualquier otro similar. Me parece un guerrero insecto. Que al igual que el anterior. Conserva muy bien su temática de bicho. No llega a ser completamente humanoide. Y. Ese arco. Me parece genial. Es un monstruo que se ve muy bien. Y esto lo hace más que digno del puesto 8. El puesto 7. Es para una vieja pesadilla de todos los que jugaban en 2012. Insector Hornet. Hornet. Es para mí el mejor insecto de todos. Tanto en diseño como en el juego. Es un monstruo que combina muy bien las técnicas de Kamen Rider. Con la inspiración de insecto que tiene. Que son las abejas. Ese cañón que simula ser el aguijón. Lo hace. Verse muy bien realmente. Las talas. La apariencia en sí. Para mí es el que mejor se ve de todos los insectos de nivel bajo. E incluso más que los excesos del arquetipo. Es un monstruo muy útil. Muy bueno. Con colores llamativos como los de una abeja. El amarillo y el negro combinan muy bien. Y pues sin duda es una carta buena. No pueden engañarlo. Es un monstruo core en su arquetipo. Y con un diseño muy barro. Y en el puesto 6 tenemos a la carta más nueva de este top. Diabolantis de Menacing Mantis. Sí, un nombre curiosito. Pero bueno. Es un monstruo bastante nuevo de tipo insecto. Que simula una mantis. Un monstruo imponente con unas garras extremadamente exageradas. Pero que ni siquiera son sus garras. O sea. El monstruo está con brazos cruzados. Si lo pueden ver. Mientras que esas enormes garras. Son apéndices extra que tiene. Como pueden ver. Le doy mucha prioridad a los insectos humanoides. Ya que bueno. Si bien los insectos reales tienen su encanto. No me van a decir que una combinación de ambos. Tanto humano como insecto. Se ve muchísimo más intimidante. Pero en sí Diabolantis solo tiene su diseño para mí. Como monstruo no es la gran cosa. Pero eso sí. Le queda muy bien su diseño. Sus colores oscuros. El fondo que le pusieron. Lo hace ver como una amenaza recién salida. Así que. Puesto 6. Para Diabolantis. En el puesto 5. Tenemos a. Una carta. Interesante. Que puedo apostar a que no muchos conocían. Esa carta es. Free Crown Armor Peror Vigran. Es una carta. Es un insecto. Bastante amorfo. Pero bastante intimidante. Tiene la combinación. Como si fuera una cigarra. Una pulilla. Un escarabajo. Y diferentes otras formas. O sea. Olvida los detalles de muchísimos insectos. Los cuales muestra claramente que es su líder. Lo de Armor Peror es por emperador armado. Su enorme arma. Su cantidad de extremidades. Sus grandes alas. Todo eso da una figura imponente. Que es mucho más grande de lo que parece. Si lo ven bien por atrás. Aún tiene el apéndice de insecto. Que todavía tiene. Sobresale. Con más patas todavía. Es un monstruo que realmente tiene la pinta de jefe final. Bastante babes. El cuerno encima. Le da una mejor profundidad a su cabeza. Que pasaría desapercibida por lo pequeña que es. Es para mí. La forma correcta de dibujar a un antagonista insecto. Así que merecido su puesto 5. El puesto 4 es para un monstruo. Herido. Pero al mismo tiempo no. Giant V-Trooper Invincible Atlas. Atlas es. Un escarabajo fortaleza. Es una ciudad. Y un fortaleza andante. Que arrasa con los bosques. Y que tiene un ejército encima suyo. Como tal está basado en el escarabajo Atlas. Que bueno. Y es el equilibrio perfecto de los Lynx V-Trooper. Ya que a otros. Como el Neptune. No me parece que tengan tanto detalle. Que los haga resaltar. Salvo el propio escarabajo. Mientras que otro. Que veremos más adelante. Que es el Hercules. Está cargado de detalles. Y no permite ver muy bien el diseño del bicho. Por lo tanto Atlas me parece el equilibrio perfecto en estos diseños. Un monstruo que se ve bastante muy genial. Pero al mismo tiempo que conserva los detalles propios del arquetipo de insectos. Y de los V-Trooper. Como tal. Así que. Puesto 4. Para Invincible Atlas. Antes de pasar al top 3. Como siempre. Vamos a ver algunas menciones honoríficas. Monstruos con un muy buen diseño. Que tranquilamente pudieron haber entrado. Pero que lamentablemente no lo hicieron. Eso si. Tienen diseños geniales. Comenzamos con. La reina insecto metamorfoseada. Tomaron el diseño bastante feo de la reina insecto. Y lo hicieron una criatura verdaderamente monstruosa. Muestra claramente lo que representaría ser. Una gobernante antropomorfa de insectos. Con una piel como de. Con un diseño cercano a algún escarabajo. Pero al mismo tiempo de una hormiga o abeja reina. Con enormes. Con enormes garras. Una figura femenina en el tórax. Pero no tan femenina como para considerarla humana. Sino más bien una criatura deforme. Pero en el buen sentido. Lo peor. El diseño de la reina insecto. Realmente. Causa una duda. No pueden negármelo. Está bien diseñada. Pero al mismo tiempo es fea. Y ese es su punto. O ser fea. Así que es genial. Kumungus. The Sticky Spring Kaiju. Aquí vemos un Kaiju araña gigante. Y sí. Seguramente llegarán los de. Pilar. Las arañas. No son insectos. Lo sé. Pero para Konami es lo mismo en sus cartas. Y pues. Es un monstruo bastante genial. Una araña gigantesca. La cual. La cual. La cual. Ha puesto entre montañas sus hilos. Y pareciera que está dentro de un volcán. Jugando con la lava. Como si no fuera nada. Eso. Eso es bastante increíble. Y pues. No es para menos. Los Kaiju. Ya sabemos que están basados. En diferentes criaturas. Del folclore japonés. De las películas. Como los propios Kaiju. Godzilla. King Ghidorah. Y al haber Kaiju. Insectos. Era claro. Que. Kumungus estaría. El escarabajo de fuego. Neoespacial. Es otra mención. Un monstruo. Que se ve bien. Se ve bastante cool. Y todo. Pero. Pero aún así. Tiene su encanto. Es un monstruo. Es el más humanoide. De todos los monstruos. Del video. Pero. Sigue viéndose lo suficientemente. Insectos. Así que bueno. Opensión es para él. Tenemos a Insector. Exa Beetle. Una armadura gigante. Escarabajo de los Insectors. No tengo muy claro. Si es realmente. Un tipo. Con. Con un traje Insecto. Como los demás Insector. O simplemente. Es un robot gigante. Como los harían los. Swords. Pero no. No tiene mucho sentido. Al ser un Kamen Rider. En fin. Lo que lo hace genial. Es. Es verdaderamente. Lo cargado que está. Pero con. Pero con un detalle simplista. De forma que muestra. La verdadera potencia. De un escarabajo. A mi está increíble. Y su color dorado. Con negro. Solo hace que resalte más. Finalmente. Está. Ultra Brit Trooper. Absolute Hércules. Como dije. Una fortaleza. Escarabajo. Voladora. Ciudadela. Un cargado de detalles. Pero que no quita lo increíble que se ve. Este insecto es. Gigantesco. Aquí pueden ver una ciudad. Como tal. Frente a él. Que no parece nada. Para las personas normales. Esa cosa. Es impresionantemente enorme. Está basado en un escarabajo Hércules. Es el tipo de escarabajo más popular. Pero aún así. Se ve. Muy bien. No pueden negarlo. Está genial. Pero aún así. Pues bueno. Para mí Atlas se ve mejor. Ahora sí. Llegamos al top 3. Las menciones más grandes del video. Los que para mí son los mejores. Y pues. Aquí comenzamos con la medalla de bronce. Que pertenece a. Shiny Black Sea Squadron. Este tipo. Es un Kamen Rider. En todo sentido. Y posiblemente sea. Junto al escarabajo de fuego. El más humanizado de todos. Pero a ver. Como persona fanática. De Kamen Rider. Estaba claro. Que iba a ser un. Como mínimo. Tom 3. El monstruo se ve increíble. El diseño de las explosiones detrás de él. Se ve. Muy bien. Sabiendo su inspiración. El propio logo. El propio casco. Todo en él. Grita Kamen Rider. Así que. No me pueden culpar. Aquí está mi preferencia personal. Y la medalla de bronce. Le pertenece a este monstruo. Luego en la medalla de plata. Tenemos a. Gardala. De Misteritos. Kaiju. Y bueno. Una polilla gigante. Monstruosa. Sobre una ciudad. Está claro. Quien está basado. No. El buen Mothra. Como persona que le gustan las películas de Kaiju. No poner a Mothra. Sería un insulto. Es que. Sí. Se ve mucho más monstruoso que Mothra. Y un poco más simple. Pero Gardala tiene. Este algo especial. Para mí se ve muy bien. Tiene un diseño muy bonito. Tan bonito en el sentido de intimidante. Ya me entiendo. Y pues. Representa muy bien lo que es. Un insecto gigante. Así que. Medalla de plata para ello. Finalmente. Llegamos al puesto 1. La medalla de oro. Pertenece a Crowler Soma. Y pues bueno. ¿Qué puedo decir? Insecto. Robótico. Humanoide. Con esas palabras. Se describe muy bien a Soma. Una figura así. Humanoide. Se ve muy humanoide. Pero. Es un insecto tecnológico. Que es uno de los comandantes. De los Crowler. Todas sus capacidades. Están para potenciar. A su ejército. Diferentes apéndices. Brazos y tentáculos. Listos para conectarse. Y potenciar a sus aliados. Una capacidad de comando genial. Incluso. O sea. Realmente. Su propio diseño. Da. Unas pintas. Tanto natural. Como robótica. Más esto último. Así que. Era clara mi elección. A mí. Este es el mejor. Por diseño de monstruos. Ahora bien. No se olviden. Comentar los tuyos. Espero que les guste. Finalmente. Pues. Eso sería todo. Amigos. Espero que este video. Les haya gustado mucho. Espero que le hayan pasado bien. No olviden unirse. Al servidor de Discord. Donde estaremos. Más que. Más que felices. De tenerlos. Una vez dicho esto. Pues. Cuídense. Y. Adiós. 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 Adiós.